Atenta contra división de poderes y autonomías constitucionales. Así lo dejó claro el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica en un pronunciamiento aprobado el pasado 3 de junio sobre el proyecto que se discute en el Congreso denominado Ley Marco de Empleo Público. Realmente el Consejo Universitario ha apoyado las gestiones que la administración de don Gustavo Gutiérrez ha hecho en la defensa realmente de la educación superior pública costarricense. Y justamente una de esas acciones es tratar de visualizar cuáles serían los efectos negativos si esta ley llegara a aprobarse. Y es que no estamos hablando solamente de los efectos negativos hacia la Universidad de Costa Rica en concreto. Estamos ante una ley que atenta contra el concepto del país que hemos tenido y que hemos gozado. El pronunciamiento es claro en que esta ley no debe aprobarse y una de las principales justificaciones es que el proyecto atenta contra la autonomía universitaria. ¿Y esa autonomía qué significa? Bueno, significa que podría haber un ente rector ejecutivo diciéndonos cómo tenemos que... Miren, la Universidad de Costa Rica en este momento están dándose más de 3.700 cursos. Hay 13 facultades, 46 escuelas, más de 3.000, casi más de 4.000 o por ahí proyectos de investigación, de acción social, solo en extensión cultural tenemos 189, en extensión docente 454, hay 186 proyectos de trabajo comunal universitario. ¿Cómo va a ser un ente rector fuera de la universidad para poder administrar eso? Para poder nombrar a las personas que van a ejecutar la acción social, la investigación y la docencia en la Universidad de Costa Rica. Finalmente, el Consejo recomienda que se excluya a las universidades públicas del ámbito de cobertura de la ley en el inciso B del artículo 2 o bien incluirlas en el artículo 3, el cual enumera las entidades que están fuera del ámbito de cobertura.